Tú puedes reír mientras yo lloro por ti Tú vas por ahí mientras yo no me levanto Harto de extrañarte tanto, tanto Tú vives sin mí mientras yo muero por ti Y tú debes seguir mientras yo no me la acabo Me dejaste solo y destrozado Me tengo que acostumbrar a un mundo donde no estás Sin ti debo seguir aunque no quiera Creo que ya no hay otra manera Sin ti debo seguir aunque seas tú la vida entera Creo que ya no hay otra manera